bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hablar sobre el apple iphone lighting dock básicamente este dock o stand para poner a cargar tu celular iphone está diseñado si no me equivoco este es para el iphone 7 lo compré para el iphone 7 plus pero puede funcionar con cualquier iphone que tenga el conector lighting no es necesariamente que necesites un iphone 7 un iphone x o un iphone 8 eso simplemente lo puedes conectar con cualquiera que tenga este conector eso básicamente te cuesta 49 dólares casi 49.99 eso son 50 dólares voy a poner un link en la descripción se pueden ver exactamente dónde pueden comprarlo es pesado eso es bueno lo pones y no se mueve o sea realmente funciona muy bien cuando lo pones en cualquier superficie no se va a mover eso es bueno porque celular no se puede caer por ningún lado ahora yo pensaba que esto no era muy potente pero en realidad si lo es como ustedes lo pueden ver cuando lo pongo acá lo aguante celular ese es el 7 plus lo aguante sin ningún problema y no se mueve no se cae y como tiene eso es la parte de abajo no se va a mover para ningún lado ahora este conector en la parte este toc en la parte de atrás tiene un conector para poner los audífonos o sea que puedes escuchar tu celular con tus audífonos para escuchar música y el otro es para conectar el lighting simplemente usa tu cargador normal lo conectas en la parte de atrás y después agarras tu celular y listo ya está cargando como pueden ver esto es totalmente recomendado especialmente si tienes un escritorio y tienes la computadora en medio simplemente pones tu celular aquí y ya se puede cargar lo puedes conectar también a la computadora a través del cable usb y lo conectas en la parte de atrás eso no vas a tener ningún problema no tienes que estar con el celular en el suelo simplemente puedes tener así si tienes alguna notificación los puedes ver a mí me encanta esto es una de mejores compras si tienen un iphone totalmente lo recomiendo para que ustedes lo compren si les gustó el vídeo denle al like y suscribanse a mi canal gracias